¿Qué es el proyecto Pintó Sandra? En realidad soy el autor de este proyecto. Soy el autor del proyecto Pintó Sandra, que es un proyecto que venimos trabajando hace más de dos años en la Dirección de Cultura, la cual la idea, para resumirlo en pocas palabras, es hacer una galería a cielo abierto. Es como descontracturar lo que es ese ambiente artístico y elitista que está encerrado en una galería y que sea parte de la sociedad y que el transeúnte pueda dialogar con la obra. Dentro de la realización de estos murales nos dimos cuenta de que hay muchos artistas en San Rafael, pero tienen poca viralización o al ser algo relativamente nuevo en San Rafael el muralismo no se animaban a salir, entonces qué mejor idea que hacer un concurso donde la gente se vea incentivada a participar. Originalmente la idea del concurso no es mía, sino parte de este equipo de trabajo de Diego Caligari, del Intendente y de demás compañeros, pero sí hemos sido todos partícipes para que esto se logre. Esta es la segunda instancia. Por ahí la primera instancia costó un poquito que la gente se anime porque justamente como era nuevo había como temor, temor a la exposición, temor a si saldrá bien o no, porque es muy distinto pintar en tu casa, con las comodidades de tu casa, a pintar en un ambiente donde la gente ve, la gente interfiere, el clima te afecta, los materiales, de repente el temor a pintar algo a gran escala por ahí siempre es un filtro para la gente. Se dieron cuenta de que la reacción del público por lo general es buena porque ya se está acostumbrando la gente a este movimiento, así que fue muy bueno. Este del IPA en realidad es parte de una serie que la serie se llama Miradas Cuadradas, que son rostros con geometría, pero va más allá de la obviedad de rostros y geometría, es como una crítica a las sociedades, como un chiste que se hace con el transeúnte de descontracturar un poquito lo que es el prejuicio a, claro, y el prejuicio a alguien más que nada, es como la obra a través de miradas geométricas prejuzga al espectador en este caso. Hace años el arte urbano se lo consideraba vandalismo, hace tres años atrás yo pintaba en las calles de San Rafael y la gente me reboleaba una botella porque lo primero que pensaban es está ensuciando el espacio público, no lo está embelleciendo. Yo trabajo mucho con la geometría, con la abstracción, más allá de que me gusta lo figurativo, no cubismo, no cubismo porque por ahí tiene otro trabajo en volúmenes y demás, me gustan mucho las texturas, me gustan muchísimo las texturas, que la gente pueda identificar mi obra a través de las texturas o colores o contrastes. ¡Suscríbete al canal!